En el día de hoy nos encontramos nuevamente en Sackboy, la gran aventura, y tal como dije en mi anterior video, hoy vamos a hacer una mini review de todo el DLC de Ratchet y Clank Rift Apart, incluyendo los trajes y emoticones del mismo. Para obtener este DLC simplemente busca Sackboy en la Playstation Store y los podrás descargar totalmente gratis. Empezamos con Ratchet y es que este es mi conjunto favorito del DLC, no solo por lo tierno que es, sino también por este emoticón que me encanta. Obviamente también tenemos el disfraz de Clank, el cual mejora muy considerablemente el disfraz de LittleBigPlanet 2. Aquí tenemos el emoticón que es un bailecito, el cual es una de las cosas que más me gustan de todo este DLC. Como último y no por ello menos importante tenemos a Rivet, la nueva Lombats introducida en Rift Apart. La verdad lo que más me gusta es el nivel de detalle de este disfraz, el pelo, su brazo, los piercings que tienen las orejas, y también tiene su propio emoticón. El cual, bueno, está bastante decente. Este DLC es sin duda mi favorito hasta ahora y estoy muy pendiente por lo nuevo que puedan traer a este juego. Les quería agradecer porque finalmente llegamos a 300 suscriptores y nada, vamos a por más. Suscríbanse, denle like al video, únanse a mi servidor de Discord ya que siempre estoy activo por ahí, y síganme en todas mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.